Este día en la colonia Jesús María concluyó el censo del programa municipal Vivienda con Valor, programa que puso en marcha hace unas semanas el alcalde de Tecpan Jesús Yacir de Loya Díaz en la colonia Manuela Barca. En ese sentido el municipio tecpaneco hoy de viva voz conoció las necesidades de las personas que necesitan ya sea de un techo o de un piso firme. En entrevista refirió que este censo es muy noble debido que va a ayudar a muchas personas que desafortunadamente por la situación económica no han podido rehabilitar sus viviendas y quiso de viva voz conocer los detalles y la problemática en la colonia donde aseguró hasta el momento se han censado 358 familias. Así es en relación al censo el día de hoy ya se cubren aproximadamente tres semanas que los compañeros brigadistas han estado censando casa por casa en las diferentes colonias del municipio hoy es el último día de manera oficial ya a partir de estos días ya será el concentrado formal donde ya conoceremos con nombre y apellido quienes van a ser los beneficiarios para que aún así el próximo año podamos convocar a una reunión donde puedan estar todas las personas que van a ser beneficiadas con este programa. ¿Hasta ahorita cuántas son? Hasta el día de hoy son 358 familias que van a ser beneficiadas con piso firme o con un techo digno o hay familias que van a ser con ambos. Presidente, platicando con los encuestadores comentan que incluso había necesidad de trabajar en la tarde, en la noche, porque no encontraban a las familias por el trabajo obviamente. Así es y yo quiero reconocer el esfuerzo que hicieron todos estos jóvenes que durante estos, estas tres semanas han hecho un trabajo extenuante todo el día y si bien es cierto ellos traían la encomienda de no poder saltar una casa, tenían que poder visitar a las familias donde la necesidad fuera evidente y donde el beneficio de este programa pudiera llegar a todas esas familias aquí en la cabecera municipal. Yo hace rato estaba dando testimonio de todas las columnas que fueron censadas y las que van a ser beneficiadas el próximo año con este programa y a nosotros nos va a dar bastante gusto poder ya en un futuro próximo poder entregarles y poder ver la gratitud, la alegría que puedan tener estas familias con este programa municipal. Es decir, ustedes van a llamarlos a través del censo y les van a hacer entrega como un vale más o menos, ¿no? Así es, va a ser un vale para que cuando lleguen las personas que van a construir les puedan entregar ese recibo, ese vale y ese vale va a ser importantísimo que lo puedan mantener para que puedan otorgarlo y ya entregando ese vale ahora sí se va a dar paso a la construcción. Presidente, obviamente los jóvenes vienen debidamente uniformados. En ocasiones anteriores con otras dependencias federal y estatal, ¿se había dado el caso de que hay gente que se aprovecha de esta situación y trata de hacerse pasar? ¿No ha ocurrido en esta cuestión? Afortunadamente no. Nosotros lo hemos comentado, este programa municipal es un programa muy noble que nosotros estamos adoptando, porque si bien es cierto ya existía este programa a nivel federal en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el de Piso Firme, nosotros quisimos complementarlo con el tema del techo y considero que no ha pasado esto porque hemos sido muy cuidadosos de identificarnos, de expresar a la ciudadanía, a las familias que se han visitado, que el único interés que tenemos es de mejorar la vivienda. De Loya Díaz recordó que este programa se va a poner en marcha el próximo año con recursos propios del ayuntamiento de Tecpan, asegurando que en este momento lo que están haciendo los censadores ha sido un trabajo bastante fuerte, porque incluso no solamente trabajaron por las mañanas, incluso por las noches, porque muchas personas desafortunadamente no estaban en sus domicilios y se la pasaban trabajando, lo que impedía hacer un trabajo mucho más completo. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.